El 18 de febrero de 2022, una mujer de 37 años identificada como Vanilla Trujillo fue encontrada sin vida en su departamento en la zona baja de San Antonio de la Paz. Los primeros indicios hicieron creer a las autoridades que podría tratarse de un suicidio, ya que el asesino puso un líquido para limpiar hornos en la boca de la víctima y así evitar sospechas del crimen. Sin embargo, el informe de la autopsia reveló que la causa del fallecimiento fue por estrangulamiento, además que el cuerpo y el rostro tenían signos de violencia. Al evidenciar estas imágenes, la policía boliviana de manera inmediata se percató de que no se trataba de un suicidio, sino de un feminicidio. Habrían introducido una sustancia química para simular una supuesta intoxicación, dijo el ministro de Gobierno Eduardo del Castillo. Pero se determinó que la escena de crimen fue modificada y por esto comenzaron con las sospechas de lo que hasta ese momento se presentaba como un posible asesinato. Entonces, ¿quién habría provocado la muerte de esta mujer y cuántas más estarían involucrados? En el caso existen varios implicados, aparte de la persona que le quitó la vida. Primero fue aprendido y enviado a la cárcel el padre del asesino, el teniente coronel del ejército Iván Iraola, acusado por coautoría. Poco después fue detenido el presunto feminicida, quien sería la pareja de la mujer Vladimir Iraola Villanueva, de tan solo 21 años, quien además se dedicaba al microtráfico. El culpable de la muerte de Vanía fue descubierto gracias a un video y audio que le envió a uno de sus amigos, donde confiesa el crimen suscitado el pasado mes de febrero y que se encontraba prófugo de la justicia desde entonces. Además, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen logra la captura de su amigo Moisés Álvarez, acusado de complicidad al tener conocimiento del crimen y no denunciar el hecho. Presentamos a Vladimir Iraola, que es el principal autor del hecho, y a Moisés Álvarez, a quien le envía el video, una prueba que demuestra que se cometió el hecho lamentable y que no ha sido denunciado. Se ha vinculado en los móviles del delito, que podría estar relacionado con que Vladimir es una persona que se dedicaba al microtráfico en el departamento de La Paz y le quita la vida a Vanía para encubrir estos hechos y que posteriormente no sean denunciados, informó el ministro de Gobierno. En los últimos días, la Fiscalía informó sobre la aprehensión de Eliane, madrastra de Vladimir, quien es acosada e investigada por supuesto encubrimiento. Según las indagaciones preliminares, se presume que la madrastra se comunicó para que Vladimir se refugiara en una casa en San Borja. Sin embargo, la Fiscalía aseveró que se investigarán estos extremos y que tras las investigaciones se determinará el grado de participación de la mujer ahora aprendida. Gracias. 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 Gracias.